La lucha obrera que se dio en Estados Unidos logró muchos beneficios para los trabajadores que se convirtió en el Día Internacional aunque se celebra muy distinto que en el resto del mundo porque en el resto del mundo se celebra el primero de mayo ese es el Día Internacional del Trabajo nosotros somos ciudadanos americanos en Estados Unidos se celebra el primer lunes de septiembre por unas situaciones particulares que han sido recogidas a través de la historia y el movimiento del derecho de los trabajadores que aquí en Puerto Rico ha tenido un auge muy fuerte y se han logrado una serie de conquistas que han estado ahí que son parte ya de lo que es nuestra estructura jurídica como pueblo además de que hoy celebramos el día o conmemoramos el día de don Santiago Iglesias Pantín quien fue una figura clave para que los derechos que gozan hoy nuestros trabajadores estén ahí, estén tanto en la constitución como en nuestro entramado legal Muchos piensan que uno tiene una jornada laboral de 8 horas porque es así, pero eso no es así tan fácil porque hubo una lucha en un momento dado en el que las jornadas eran de 12 y 16 horas Prácticamente nos remontamos previo a los años 30 donde aquí la mayoría de los trabajadores eran trabajadores de la industria agrícola de la industria de la caña básicamente se hizo extensivo la limitación en la jornada laboral luego de luchas que comenzaron en Nueva York en Chicago se extendieron a Puerto Rico se adoptó mediante legislación establecer unos parámetros de que la jornada podía hacerle más de 8 horas en el año 1952 cuando se estableció la constitución de Puerto Rico se incluyó que la jornada máxima diaria es de 8 horas y que no se puede trabajar en exceso de la misma sin que se dé una compensación extraordinaria y obviamente eso se establece en la constitución para ofrecer unas garantías mayores de que con el tiempo Y que no se cambia con una simple ley Exacto, que esto tiene una importancia del mismo modo durante ese periodo del 30 al 52 se aprobaron un sinnúmero de leyes que fueron parte de esas luchas de los trabajadores como lo es la ley de compensación por accidentes la ley del fondo del seguro del estado lo que es la ley de seguridad de empleo que da los beneficios de desempleo a las personas que quizás hoy tiene una relevancia mayor por la situación económica que estamos viviendo Pero esto se da en un periodo en el que los trabajadores estaban siendo de alguna manera le habían extraído el jugo completamente diciéndolo en palabras de campo porque trabajaban en exceso no tenían beneficios no tenían seguridad en empleo y se logró establecer una manera razonable de trabajo y con un buen salario Veníamos de una tradición española cuando aquí llega la presencia norteamericana Santiago Iglesias Pantín estaba preso en un calabozo del morro por haber estado haciendo intentos de organizar obreros y habían disposiciones del gobierno español que tenían esa prohibición Don Santiago allá en Nueva York pues conoció a Samuel Gumpers que era uno de los organizadores de la AFL que hoy es la AFL-CIO trabajaron juntos en la construcción de uno de los puentes no sé si es Brooklyn o George Washington Bridge Se trata de una organización sindical una organización sindical y básicamente ahí se crea una amistad en Puerto Rico Don Santiago pues organizó trabajadores y dio la lucha por muchos de los derechos que hoy tienen nuestros trabajadores Actualmente las peticiones que hacen los trabajadores ¿son razonables o es que vivimos un momento en el que como ya tenemos el bono de Navidad en algunos casos el bono de productividad el bono de verano beneficios de seguros de vida, etc. y entonces llega el momento en que se quiere más o es algo que con la época va adquiriendo más beneficio Bueno mira, ciertamente son cosas que entran en discusión específicamente en momentos como los que vivimos hoy donde hay estrechez económica la lucha de los trabajadores pues se intensifica primero porque los procesos de negociación se dan dentro de ese ámbito hay unos tomas y dames natural que se dan dentro de lo que es la gerencia y las uniones las economías el momento histórico en el cual se vive también tiene mucho que ver en cómo nuestros trabajadores pueden mejorar hoy día hay retos bien grandes a través del tiempo hay unas luchas que se han ganado que son luchas importantísimas para el movimiento obrero lo otro es tratar de mirar para poder tener más derechos para poder mejorar las condiciones de empleo de nuestra gente para que los trabajadores tengan más de esas riquezas que se producen hay que generar un ambiente más competitivo y más productivo y obviamente pues en este momento histórico que estamos hablando pues se habla mucho de ese tema en este momento histórico llegamos en el momento en el que ya no se puede dar más beneficios por ejemplo en empresa privada una persona trabaja 8 horas y tiene que trabajar las 8 horas con la intermedio de hora de almuerzo etcétera en el lado público en algunas agencias tienen hasta un tiempo de coffee break tienen un tiempo de cambiar el cheque que es pago o va a renovar algún tipo de licencia también algo que no existe en la empresa privada y ese choque de los obreros que trabajan en la empresa privada y en la empresa pública pues es distinto ¿por qué? bueno se da de una forma distinta primero porque a partir del año 1998 los trabajadores del gobierno de la rama ejecutiva específicamente están autorizados mediante la ley 45 a negociar sus relaciones obrero patronales y ahí hay negociación de condiciones de trabajo en el ámbito privado hay unos trabajadores que no están representados por las uniones básicamente se rigen por lo que establece la ley cuando tú ves por ejemplo que hay algunas oportunidades licencias adicionales a las que están conferidas por ley pues básicamente eso se da luego de un proceso de negociación colectiva obviamente en los tiempos que estamos hoy se tiene que dar dentro de un marco de razonabilidad y yo creo que hay muestras por ejemplo hace unos años atrás la industria automotriz en Detroit cayó y prácticamente hubo una combinación entre el gobierno federal los sindicatos y las compañías automotrices lograron reestructurar la industria los trabajadores se dieron algo ahora están están regresando a incorporar unos derechos adicionales lo importante se salvó la industria yo creo que hoy hay que tener mucho desprendimiento al momento de negociar pensar en que necesitamos más trabajadores en la medida que tenemos más trabajadores en Puerto Rico que incentivamos el trabajo que creamos las condiciones económicas aquí en la isla para que nuestra economía crezca tenemos una mayor oferta de trabajadores tenemos demanda de trabajo y al crear ese balance entonces los salarios se hacen más competitivos los beneficios se hacen más competitivos si tenemos una una demanda pobre de trabajo y una oferta grande de manos obreras obviamente no es el escenario perfecto o idóneo para mejorar las condiciones de los trabajadores su predicción es que las cosas van a mejorar a corto y largo plazo o no tan a corto plazo y hay que esperar 3, 4 años para que la cosa comience a moverse bueno mira yo creo que va a tomar tiempo y esto hay que ser bien honesto con esto vemos lo que está pasando alrededor del mundo hace unas semanas atrás la degradación del crédito de los Estados Unidos una crisis en los mercados de valores a nivel mundial lo que ha pasado en Grecia en Portugal en España en economías tan grandes como California que es la octava o novena economía del mundo entero lo que ha pasado en Puerto Rico con el déficit todo este tipo de situación que hemos tenido que enfrentar todos hay signos de mejoría la economía está dando unos leves indicios de estar recuperándose o estabilizándose yo creo que al final del día Puerto Rico como lo ha hecho antes supera la crisis y derrota la adversidad al final del día vamos a lograrlo va a tomar tiempo pero yo estoy confiado de que así será esperamos que sí gracias secretario gracias por la invitación esta noche hoy el día del trabajo amigos lo importante es que si usted tiene trabajo pues sepa apreciarlo porque es que las cosas están malas y hay que saber en unos momentos como este dar el 300% para que cuando las cosas mejoren pues las personas sus patronos también le concedan algún tipo de beneficio hacemos la pausa regresamos en un instante esto es Noticias 13 por el canal de la familia de la familia